¡Aplausos! 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 ¡Hola, Sergio! ¿Y algo? Es un vídeo, ¿eh? ¿Eh? Es un vídeo, ¿eh? No, no, no... ¿Ah, no? ¿No? Pues está saliendo en el vídeo, perdona que te diga. ¿Y qué pasa, Toni? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, aquí, mal, mal... ¡No, vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! 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 Gracias.